Sergio Teseira falleció en las últimas horas afectado por el COVID-19. El médico cirujano es muy reconocido por su trabajo en el Hospital Avellaneda, institución que lamentó su partida en las redes sociales. El fallecimiento causó conmoción no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito de la pesca, ya que era socio del Club de Casa y Pesca de la Universidad Nacional de Tucumán. Según los indicadores relacionados a la evolución de la enfermedad publicados por el Ministerio de Salud Pública, el 8,2% del total de los contagiados en Tucumán corresponde al ámbito de la sanidad desde médicos hasta enfermeros. El Ministerio Fiscal informó que la investigación para el asesinato de la niña de 9 años, Abigail Riquel, prosigue con la realización de cotejos genéticos comparativos en laboratorio. Las fuentes judiciales señalaron que los próximos exámenes se realizarán a partir de las diferentes muestras de material biológico levantadas en la escena del hecho que serán comparadas con el ADN del imputado en base a la extracción de las muestras de sangre. Estos estudios también permitirán despejar dudas sobre la participación de otras personas en el asesinato. El 14 de octubre comenzó la tercera fase de la búsqueda activa, pero ya no de febriles, sino de sintomáticos, ya que ese asento está puesto en la búsqueda de pacientes con síntomas, así lo expresó la coordinadora del programa Yolanda Brepe. Apostados en el área operativa del sudoeste y noroeste, los equipos sanitarios pretenden encontrar contactos estrechos y con comorbilidades de pacientes positivos para coronavirus con el objetivo de realizar controles clínicos exhaustivos a aquellos que no hayan solicitado la atención médica correspondiente.